A respecto al ministro de Trabajo, Carlos Contreras indicó que los cambios se deben a que se busca el fortalecimiento de la inspectoría y que mantendrá un diálogo abierto con los sindicalistas. Pero sí, por supuesto, hay algunas personas que se oponen a los cambios porque les beneficia que se mantenga un modelo que se presta mucho a la corrupción. No debemos perder de vista que el día de hoy hay una informalidad y incumplimiento de la legalidad laboral del 83%. El Ministerio de Trabajo realizó la inspección de 1.800 empresas a nivel nacional para verificar que hubieran cumplido con el pago de Aguinaldo como lo manda la ley. El 72% de las empresas inspeccionadas se efectuó el pago en el tiempo indicado. Autoridades del Ministerio indicaron que se tiene especial atención en las empresas que incumplieron y de no realizar el pago serán sancionadas conforme a la ley.